¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué me cuentas? Yo, bien, bien, pero yo creo que tú tienes que contar un poco. Mira, no, sí, conocí San Juan de Puerto Rico, de verdad, interesante ciudad, no solamente por el tema profesional que nos ocupó, sino que coincidió con lo que se llaman las ferias de la calle de San Sebastián, de verdad. Lo comentamos en la vez pasada que Puerto Rico, San Juan es muy apropiado, muy acorde, una ciudad interesante, pero vamos al punto. Tú sabes que ya salió la entrevista que tú diste allá a uno de los medios, viste dos o tres, pero una en particular entrevistó a la comisionada de las instituciones financieras. Se aparecen unas declaraciones de ella. La OSIF, lo que es semejante a su debate en Venezuela. Y yo quiero que tú reflejes un poco esas conclusiones que ella señala ahí, que preocupan, sinceramente o particularmente, no lo hemos conversado en profundidad. Recuerden que esto es sorpresa. Abrimos la cámara y aquí conversamos. El punto viene porque las declaraciones que da la propia jefa de la OSIF allá, en el entendido que sean ciertas, presumimos que lo sean, obviamente es un medio muy importante ahí en San Juan de Puerto Rico, esta prensa, pero vamos a presumir lo que son correctas. Por lo que dice la autoridad superior en materia bancaria ya, yo creo que el Noduban debió ser declarado en quiebra pocos días o a la semana o a los 15 días de haber asumido el síndico designado. Mira, todo esto se da y es interesante, se dan estas conversaciones con la prensa, con ocasión también a un escrito que presentamos nosotros con unas consideraciones, primero una de reconsideración y luego otro escrito posterior que ante la negativa de recibir, de acusar recibo, fuimos personalmente y se consignó. Ahora entonces, visto el contenido de esta nota de prensa, que todos los que estén interesados en la página de Cultura Jurídica que tenemos dispuesta para este caso pueden descargarla, van a ver las declaraciones que a su vez la superintendente, la comisionada, hace sobre esos planteamientos que están ahí. Sí, es este el artículo, pero en su versión en inglés, la hay en español, la tenemos en español en nuestra guía, pues, de documentación. Entonces, lo importante aquí es, y me gustaría, Carlos, que hicieras un recuento general, porque eso lo vamos a presentar en un escrito y nuevamente será presentado tanto a la comisionada como al síndico vía electrónica y sí, si es necesario, nuevamente iremos para Puerto Rico, les estamos solicitando por esta viva y también lo pediremos por escrito una entrevista para tratar estos temas. Sí, y la pasada no la dieron, vamos a ver si es posible ahora, pero en todo caso, ustedes recuerden que hemos hablado que el 5 de mayo del año pasado, el 2023, la autoridad y los accionistas del OUS acuerdan un plan amigable, un plan acordado, un plan de liquidación, que se pone en marcha, inclusive el 23 de mayo, se recibe a cada depositante un correo diciendo que no hay preocupación, que se acordó, fechas anteriores, 18 días antes, el acuerdo de liquidación. En la cual había afirmaciones de la suficiencia del patrimonio, en esos momentos se hablaba de la suficiencia. No puede la autoridad avalar una liquidación sin conocer un balance de liquidación en ese momento. Estamos hablando de un balance de liquidación, puede ser amigable o puede ser una liquidación que acuerde manos propias la autoridad y que se rija por ahí. Ahí estaríamos hablando de una quiebra, es decir, la existencia de un pasivo mayor que el activo. Entendimos entonces que en ese momento no ocurría así. Claro, es decir, el activo era superior al pasivo. Ok, ¿qué pasó más o menos para poder, entonces? Pasó más o menos que, dado en una fecha que aquí la anoté, se termina ya en octubre, es decir, cuatro meses después de la designación del síndico, pues entonces aparecen que los directores y su empresa relacionada pues han llegado a unos acuerdos con la administración dentro del contexto del plan de liquidación, lo cual lo violentaba. Eso generó que los SIF intentaran una querella justamente de degradación. En el que se designó un síndico. Un síndico. Que es el propio administrador. Exactamente. Se ratifica aquí, se convierte en esta sindicatura y de aquí en adelante pasan los meses, tenemos cuatro, seis, cinco meses, en el cual, bueno, no han declarado la quiebra, no han dicho que ese oficio, ese correo, más bien, que recibieron los depositantes quedaba sin efecto, no han declarado, es la primera vez que declaran, que las carteras de crédito no tenían garantía suficiente, no declaran algo que sí pusimos nosotros, porque teníamos la información que en unos bancos del Caribe se les quedaron encerrados algunas cantidades de dinero. En consecuencia, ese banco pasa a ser un banco más de lo que ya conocemos en el Caribe. Y lo peor es que se le da curso todavía un plan de liquidación que se basa en el traslado de carteras a dos entidades financieras, una en Miami y la otra en Santa Lucía. Bueno, Carlos, para ir cerrando la idea, porque todo esto va a ser desarrollado en un escrito que nuevamente va a ser presentado ante la autoridad en materia financiera, también ante el síndico otrora administrador, a otras autoridades de investigación que están por allá, y también importante... A la propia periodista. Claro, ya lo llaman. Vence en general, porque creo que es interesante y va a estar a disposición de todas las personas que quieran, porque nosotros queremos trabajar con la mayor transparencia del mundo. Hay un tema, Carlos, ya para cerrar. Ah, sí. Nos han hecho llegar, como nos han hecho en este caso y en otros, un oficio, una copia simple de un oficio de la Sudebank. Oígase que esta es la autoridad en materia bancaria en Venezuela, en la cual, ¿qué es lo que declara? Lo dejamos a hacer rapidito, si quieres. Adelantamos una respuesta que sea un tribunal de la República que solicitó a Sudebank si Nodus Bank tenía la autorización para ser bancos, no es, obviamente, para ser una oficina de representación extranjera en Venezuela, y la respuesta es no. Al decir no, obviamente, no puede captar depósitos del público en Venezuela. Es una situación que nosotros vamos a solicitar a Sudebank, nos ratifique sin efecto, o certifique sin efecto, digo, esa respuesta del tribunal. Por supuesto, como es copia simple, no vamos a dar la certeza de que en efecto es así. Pero también, ¿por qué es importante esto? Porque si bien el tema del Nodus es un banco internacional en Puerto Rico, y esto es un asunto eminentemente venezolano, vemos cómo puede incidir en todo lo que es esta parte. Sí, son esas cosas que uno tiene que ir entrelazando, relacionando jurídicamente, exigiendo a las autoridades actuaciones concretas, precisas y transparentes, y eso es lo que nos va a dar a un resultado final. En eso estamos. Bueno, señores, amigos depositantes, tienen a disposición de ustedes, pueden descargar toda la información en la página de Cultura Jurídica, además aquí abajo en los distintos medios vamos a poner para que puedan ir a esa página, descargar, y hay un formulario para que pueda usted atender y nos puede pasar a nosotros, remitirnos la atención de su caso. El correo nuestro en el cual estamos recibiendo consulta. Bueno, y siempre tenemos los correos. Sí, siempre es bueno. Siempre hay gente que está. Tenemos este correo, que es el que estamos utilizando, y por supuesto está el formulario en el cual podemos llenar todo. Claro, ahí está todo, pero ahí está. Aquí estamos, continuamos, y estamos dispuestos a seguir adelante y con persistencia. Claro. Hasta luego. Hasta luego.